Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Casandra. ¿Casandra? Casandra. ¿Y qué edad tiene Casandra? Treinta y ocho. Yeah. ¿Y qué pasó? Bueno, quiero contarte mi historia. Ya, a ver, ¿y qué fueron? Nosotros somos tres chicas super fantásticas de la noche nocturna. Chicas super fantásticas de la noche nocturna, ¿en qué ha sentido de la noche? Bailarina de un topless. ¡Bailarina de un topless! ¡Ay, se le salió la ropita de puro decirlo! Ah, prío. Oye, espérate, ¿y también eres dama de compañía? Sí. ¿Vendes tu cuerpo por sexo? Eh, no. ¿Cómo no? No, no se trata de eso. Siempre está mal mirado lo que es un topless. Ay, ya, vamos a reivindicar los topless, ¿no? No gastes salida en guapo. Bueno. Oiga, espérense, pero ya. Usted no se vende, pero su amiga sí. Bueno, nos vendemos los tres. ¿En piño o...? No, a veces en piño y a veces una por una. ¿A cuánto alquilo? Eh, barato, barato. ¿Cuánto alquilo? ¿Hay que decir el precio? Sí. 50 mil pesos, un grato agradable. ¿Una hora? Media hora. El momento. El momento. Ah. Mira. Ya, ¿y? Sí. Quiero contarte sobre mi experiencia, que fue muy linda y a la vez no me gustaba. No estaba relacionada ahí mismo en el tema de satisfacción de los deseos de mi amiga. A ver, ¿qué pasó? Es que acá estoy con mi amiga, ¿cachai? Y resulta que un día veníamos saliendo a las 4 de la mañana, cansada, mucho trabajo, mucho cansancio. A las 4 de la mañana, oye, espérate, y ustedes carretean como locos, ¿no? Es que el trabajo es nocturno. ¿Ya? Ya. Sí, pero qué puro copete, puro... ¿Qué chuuu? ¿Ah? De todo un poquito. De todo un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta es que me gusta el sexo, amante al sexo. ¿Te gusta el sexo? Sí. ¿Esa es tu volá? Esa es mi volá. ¿Ya? Ya, y aparte que veníamos cansadas, que no pasaba la micro. Yo era de las... Oye, espérate, sale a las 4 de la mañana con tanto glamour y se tiene que ir en micro. En micro. De repente lo vamos con el estilo, pero queríamos venirlo en micro, ¿entendí? Ya. Para hacer la más larga, venir charlando y toda la tarde, ¿cachai? Resulta que mi amiga se le ocurre acerteo, ¿cachai? Ah, ándale, ya. ¿Y usted vive en la ciudad de Santiago, que me dijo? Sí. Ah, ya. Y veníamos a Grecia. Ya. Ya, y tomamos un auto acá en Puebla de Valdivia, que nos tirara solamente hasta Grecia. Íbamos un carrete en un servicio centro, por ahí cerca. ¿Ya? Ya, íbamos a atender a unos clientes, unos guapos. Y resulta que... Que le subimos al auto, yo enojada porque yo me quería irme luego. ¿Cómo? Yo me quería ir luego, entendí. ¿Por qué estáis chata ya? Estaba enojada, estaba chata, cansada. ¿Ah? Resulta que a mi amiga, la de Almeida, se le ocurre... Se enamoró del mino del que venía manejando, ¿cachai? ¿Se enamoró en dos minutos? En dos minutos, al tiro, quería puro estar con él. Pero espérate, pero al que le hizo deo... Claro. O sea, ¿se subió, cerró la puerta y se enamoró? Claro. ¡Ay, está difícil tu amiga! Es que era muy lindo, es muy lindo, ¿cachai? Bueno, pero demorate un ratito, espérate un semáforo, por loca, ¿cómo te enamoráis al tiro? Pero yo no, por mi amiga, ¿entendí? No, pero por eso tu amiga se complica entera, ¿eh? Se complicó, pues se confundió. Y ahí resultó que nos subimos al auto y yo enojada, me quería venir, el tipo cerró la... Con seguro, para que yo no me bajara. Y a todas costas, el... ¿Y ellos cacharon cuál era la pega que ustedes tenían? Eh, sí, porque ella fue directa y le contó, ¿cachai? ¿Quién le dijo hola, me lleváis, me enamoré de ti, soy puta? ¿Cómo que le dijo? No, no le dijo soy puta, ¿cachai? ¿Quién le dijo soy bailarina? Somos bailarina, comercio sexual, trabajo nocturno. Comercio sexual, trabajo nocturno, bailarina, igual, puta, ya, y... Y te tomo un poquito, ahí, resulta que, que esta, se le ocurrió que, a este miembro se le ocurrió carretear, ¿cachai? Y ya, no, que me quería ir, como vivíamos cerca, ¿cachai? Yo tenía que haberme venido con ella, no la podía dejar botada, porque era mi mejor, es mi mejor amiga todavía. Una se fue, una se bajó, tomó su colectivo y se fue. Y yo me quedé acompañando a mi amiga, enojada, al máximo. Ya. Y resulta que, este tipo dijo, ya vamos a servirnos algo en esta hora, no había ningún restaurante, ni una parte donde nos pudieran atender. Oye, pero loco, oye, que salen prendidas, las bailarinas, loco, se suenan unos monos que las hacen de una, se enamoran, quieren... Oye, pero, oye, las locas prenden con agua, la cagó. Oye, me llegó a dar seo, ya, 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 ya se me olvidó todo. Ya, y te sigo contando. ¿Ya? Y como no encontramos nada, este mino los paró y los compró un café, los tomamos un café y mi amiga aprendía con el mino, ¿cachai? Y vos, así como diciendo, ya tienes que hacer algo, vos. No, nada, ¿cachai? Yo enojada, me quería puro irme cansada, de verdad, de corazón, ¿cachai? Sí, claro. Oye, espérate aquí, buscando algún clandestino, a meterse así como... Claro, y queríamos venir acá arriba, que hay un mirador acá arriba, en Peñalolén. ¿A qué? ¿A seguir chupando? Ah, claro. ¿Y qué estaban tomando a esa altura? Yo le dije a mi amiga que no, ¿cachai? ¿Qué estaban tomando a esa altura? Estábamos tomando ron. Ron. Uy, ¿ya? Ya, yo le dije a mi amiga que no, que yo estaba cansada, me quería ir, de verdad, de verdad, y hasta insuficiente. Oye, pero esta loca se subió y se enamoró, pero... Se enamoró, pero... Oye, pero a la loca hay que tirarle un... Con una manta mojada, pa' pagarla, va, mira lo que aprendió. Se enamoró. Porque más encima, o sea, había trabajado toda la noche. Claro. ¿Con cuántas personas había tenido sexo tu amiga? No, sexo no hubo esa noche, ¿cachai? Para ninguna, porque fuimos solamente a ser privados. Ya, pues por eso, ¿y eso es sin sexo? Es sin sexo. ¿Cómo? Es solamente atendido a tu cliente, tu cliente te puede tocar, puedes compartir un traguito contigo y le puedes sacar más consumo. Ya, pero con unas conferencias y algo... No, nada. Chuy, ¿qué? ¿Algún paga por bolita de dulce? Eso es dama de compañía. ¿Paga por bolita de dulce, no? No, eso se llama dama de compañía. Ya, y cuando se llama dama de compañía, es sexo. ¿Y cuánto vale el kilo? Depende. ¿Así para ir a comer maní nomás y echar la talla, cuánto vale? Es que estoy gritando mucho. ¿Vos? Sí, no, por gritar lo que más. Ya, ¿y? Y... Cuatro. Y se le ocurre ir al mirador, y nosotros no ningunas quisimos, ¿cachai? ¿Y cuántos iban en el auto a esta altura? Íbamos tres mujeres y un hombre. Chuta, ya. Ya, una se bajó y quedamos dos. Yo apañé con mi amiga a acompañarla, a que ella terminara, hacían su... ...un teléfono y compartieran. Y resulta que ella dijo, no, estaba verde, verde, verde con él, ¿cachai? Y dijo, vamos a un hotel. Yo le dije, yo para allá no voy. ¿Ah? Resulta que llegamos a un hotel que está acá. O sea, yo para allá no voy y llegamos al hotel. Oye, puta que tení... No, pero que tenía que acompañarla, ¿cachai? Oye, que pesa tu palabra, loca. Pero que tenía que acompañarla, ¿cachai? Que es mi amiga, la podía dejar votada porque yo también hacía cosas y ella nunca me dejó votada, ¿cachai? Nada. Y resulta que la acompañaba al hotel, esta se le empezó a dar como calor, sacó la ropa, ¿cachai? Y yo no jaj, ¿cachai? Y yo le dije, yo no me voy a meter con este tipo, ¿cachai? Y yo no lo miré en todo el reto y esto de verdad, de verdad, no lo miré como era físicamente. Y yo fui al baño y cuando llegué, ella estaba casi desnuda y rezando, pero full al mino, ¿cachai? Y dije, ya engancharon, ¿cachai? Ya, pero espérate, ¿y qué hacías vos en el motel si no querías ir? No, pero es que yo la acompañé, ¿cachai? Igual no entramos, después se le ocurrió hacer un trío, ¿cachai? No sé, estaba más que claro, ¿qué se le ocurrió ahí al mono? No, pero espérate. ¿Qué ocurrió? Rupi, espérate, déjame explicarte bien. Resulta que ya, yo dije, ya está engancharon, yo me quedé encerrado en el baño. Y él va y me golpea la puerta del baño y dije, ¿puedo salir? Y yo dije, él me dijo que sí. Y lo quedó mirando y él sí ha sacado la ropa, ¿entendí? Sí, peludito, musculoso, botito, varadito. Me enganché yo, ¿cachai? Oye, pero a ustedes les pasan una foto carnequia en los ojos, o sea. Me enganché yo, lo quedé mirando, guapo, estupendo, regio, ¿cachai? Y esta mina se puso celosa. ¿Estaban bien curadas ya esta altura, no? No, no estábamos curadas. ¿Cómo no? No estábamos curadas, sí, unas copas de más, pero no para llegar a tanto, ¿cachai? ¿Cuántas copas te habéis tomado? Yo dos. Dos ahí, pero en la pega. No, dos, 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 dos. ¡Ah, dos, 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 dos! Dos más dos. Dos botellas más, ¿ya? De ahí cuento corto, ¿cachai? La mina empieza a besarlo, él no quiso nada con ella. Y a mí en ese momento me empezó a gustar el mino, ¿cachai? En ese momento me empezó a gustar el mino. En serio, es que era muy lindo, ¿cachai? Sacó los lentes, un físico, pelito en el pecho, musculoso, rico, potito, ¿cachai? ¿Ya? Y empecé a tirar con él, ¿cachai? ¡Ay, tu amiga! Ese es el problema. Y a todo esto, este mino me dice, me lleva hacia el baño, ¿cachai? Besándome y me dice, a mí me gustaste tú, no tu amiga. Le dije, ay, qué onda, qué voy a hacer, ¿cachai? Ya no me aforro. Ya. Y luego se ve que llegó el momento del sexo, ¿cachai? Y... Y el loco como tratando de hacerla, pero así turbia, turbia, turbia. Claro, oye, esa es la partícipe, como era ella la que le gustó a él. Al final el loco la tiraba, siquiera empujaba, no quería que la tocara. Pa' decirte que comeré yo, ¿cachai? ¡Chau! Yo hice todo. Oye, comadre, pero cuando queráis te invito a hacer de... O loco, ¿estás preguntando a qué hora salís? Ah, ¿estás preguntando a qué hora sale de la pega mañana, oiga? A esta altura yo creo que pégase una duchita cuando salga de la pega, comase unos hielos. ¡Esto es pasto seco! ¡Esto es pasto!